Un hombre de 30 años y su pareja de 25 fueron masacrados por un grupo de 15 armados, según se conoció de manera extraoficial. Las víctimas fueron identificadas como Ana Urbina y el hombre preliminarmente fue identificado como Ismael. El crimen tuvo lugar en el territorio indígena Li Lamín, jurisdicción del municipio de Guaspán, en la región autónoma de la costa caribe norte de Nicaragua. De acuerdo con la información de pobladores de la zona a la policía, el matrimonio habría sido sacado de su casa la noche del pasado 17 de abril, pero sus cuerpos fueron encontrados hasta el día siguiente. El cuerpo del hombre presenta varios impactos de bala, mientras que la mujer fue desmembrada. Las víctimas son originarias de Siuna, uno de los tres municipios del Triángulo Minero, y tenían poco tiempo de vivir en el sitio donde fueron asesinados. Hasta el momento se desconoce el móvil del doble crimen. No es la primera vez que ocurren sangrientos hechos en la zona. Marcos Medina, Noticias 12.